No es novedad que enamorándonos está siendo cada vez más desprestigiado, sin embargo, esta vez el público se quedó sin palabras ante lo sucedido totalmente en vivo. Desde que la productora dejara prácticamente votada la producción del programa más exitoso de las tardes en TV Azteca por migrar de casa televisora, múltiples secretos, irregularidades y conflictos salieron a la luz. Todo el alboroto y las dudas del público dieron inicio cuando recientemente la bebesita decidió platicar lo que pasaba en Enamorándonos cuando no estaba al aire. Además, no ha sido la única amorosa que ha hablado sobre lo que ocurre en el foro cuando la transmisión aún no se inicia. Esta vez se trató de Luna, una de las integrantes más populares del programa por ser controversial, pues la mujer decidió sacar a la luz todo lo que el famoso programa ocultaba. Por si fuera poco, habló también totalmente en vivo sobre un contrato que todos los participantes tienen que firmar. La declaración de Luna sobre el contrato generó tremenda polémica en todas las redes sociales por parte de los fans del programa quienes se negaban a aceptar la gran farsa que todos dicen que el programa es. Lo que la participante aseguraba indicaba ya que el programa sería mucho más criticado que de costumbre, sin embargo, Carmen Muñoz tuvo que salir a demostrar que el dichoso contrato es sólo para que los amorosos cedan todos los derechos de su imagen al programa. Se tomaron medidas inmediatas en contra de la amorosa Luna, pues el contrato fue roto en su cara, además revelaron su nombre real y por si fuera poco lanzaron inmediatamente una encuesta al público, en la que se cuestionaba si Luna debería continuar o no en el programa. Gracias. 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 Gracias.